¿Qué recomendarían a alguien joven? ¿Qué le recomendarías a alguien de 15 en el chat? No entrar a la universidad. No, eso no. Si la gente no va a la universidad, nunca va a tener una carrera. Y si no tiene una carrera, no va a tener trabajo. Y si no tiene trabajo, ¿con qué nos donan? De hecho sí. Son experiencias. Son experiencias que te gusta tener. Nunca más en tu vida vas a poder vivir ninguna experiencia. Tú eres streamer peor todavía. A la mierda. Yo creo que... ¡Ah! Hermano, qué susto. Pensé que era uno de ustedes. Si no, si parecen, amigo. A la mierda. Gracias, mi hombre. ¿Cómo? ¿Cómo has cambiado? Gracias por tenerme sano. ¿La mataron? ¿La voy a...? No, no, no. Ya la reviví, la reviví. ¡Hola! ¡Pero te revivimos, mal agradecida! Tranquilo. Se arregla así. Un orden de alejamiento. Un orden de alejamiento. Un orden de alejamiento. Sí, sí, sí. Es que mírate, huevón. Qué miedo. ¿Cómo no se va a correr? Es mi cara. ¿Cómo? 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 Es que mírate. ¿Cómo no se va a correr? Y mira, Duxo con el buzo en la boca. Y mira, Duxo con el buzo en la boca.